Amigos, iniciamos esta gran aventura, allá, por allá, logramos ver ya la muralla china, allá pueden ver un poco, yo me cansé, pero bueno, vamos a disfrutar esta aventura. Ahorita me voy a subir a uno de estos carritos, gracias, ahí está, no tienen idea del crío que hace, ando, cámara, ando de todo, ahí en el otro carrito, ahí se van a subir los demás, en ese solo caben cuatro personas, ya les voy a mostrar todo. Ahorita me voy a subir a uno de estos carritos, la gran muralla china es mil veces más larga que cualquier monumento jamás construido, es una antigua fortificación construida y reconstruida para proteger la frontera norte del imperio chino, va desde la frontera con Corea al borde del río Yalu hasta el desierto de Gobi, se empezó a construir antes del nacimiento de Cristo y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Esta es la quinta maravilla del mundo y es visitada por miles y miles y miles de turistas al año. Ahora, una breve introducción sobre la historia de la gran muralla, dice que en la historia china hubo tres decoradas en las que fue lugar tres construcciones muy concentradas de la gran muralla. La primera, el primer episodio de construcción fue hace unos dos mil setecientos años. En aquel entonces China estaba dividida en diferentes estados y el emperador, el primer emperador en la historia china, Xi Shi Huang, empezó a construir la gran muralla y en nueve años terminó de construir la gran muralla. ¿Te imaginabas cuánto tiempo nos llevamos en recorrer la gran muralla? Bueno, en realidad estamos hablando de más de ocho kilómetros, estamos hablando de una buena parte de nuestro país, de nuestro pulgarcito. La gran muralla china tardó alrededor de nueve años en construirse, entre doscientos y trescientos años antes de Cristo. Son miles de miles de turistas que vienen diariamente a una de las siete maravillas del mundo. Bueno, ya nos falta por conocer seis, ahorita acabamos de conocer una. Pero ¿te imaginabas si se tocara que caminar todo esto, en cuánto tiempo lo harías? O sea, es prácticamente como que recorras El Salvador tres veces, ¿verdad? Así es, hay que recorrer mucho, en realidad hay que estar muy preparados, muy hidratados, y en realidad es uno de los principales atractivos turísticos que hay en esta nación asiatica. Exacto. Bueno, ahora vamos a escuchar la música. Ahorita nos encontramos en una de las siete maravillas del mundo, yo quiero que ustedes vean. Guau, son casi nueve años de construcción, ¿se imaginan? Tiene muchos, muchísimos, muchísimos kilómetros. Ahí está un poco, es una experiencia inolvidable, el clima está súper delicioso. Guau, mire, ando en guantes, pero la verdad que estoy súper, súper contenta de estar acá, de conocer, como les digo, una de las siete maravillas del mundo y me encanta. Hola, hola, en el área de allá, quiero mostrarles rápido, hay como una zona donde tú puedes dejar tu nombre y dejar como tu legado pues que estuviese acá, miren cómo se ve, se ve espectacular, ¿no? Ahí está, ya les muestro. Acá puedes dejar tu nombre, yo ya dejé el mío, que está por acá, pero bueno, miren cómo se ve de acá. Ahí está la gran muralla. Hermoso. Gracias por ver el video.